Escuchen esa canción mientras miran las fotos del cancionero. La canción se llama, ¡Qué bueno el bambú! Escuchen con atención. En el bosque de bambú vive el panda y lo único que come es puro bambú. Come la mata y come bastante, en el bosque de bambú le va muy muy bien. La panda y sus bebitos bolitas de lana se llena la barriga de puro bambú. Bambú de mañana, bambú al mediodía, bambú todo el día, les va muy muy bien. Ahora vamos a aprender la canción. Escuchen al cantante. Luego repitan. Verán qué divertido es. ¿Listos para empezar? En el bosque de bambú vive el panda y lo único que come es puro bambú. En el bosque de bambú vive el panda y lo único que come es puro bambú. La panda y sus bebitos bolitas de lana se llena la barriga de puro bambú. Bambú de mañana, bambú al mediodía, bambú todo el día, les va muy muy bien. ¿Ya se saben la canción? Bueno, ahora pueden cantarla con la música. Canten alto y claro. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!